Nissan presenta la tercera generación de su modelo Qashqai que reemplaza el del año 2010. Es un automóvil rutero adaptado al uso deportivo como todoterreno de los denominados crossover. Y cuya atracción, siempre delantera, puede ser total en aquellos vehículos con motor 1.6 DCI de 130 caballos. Eso sí, siempre que no monte la caja de cambios automática. CESBIMAP ha probado un Nissan Qashqai 4x2 diésel, el modelo de 1.6 DCI y 130 caballos, con cambio automático y acabado Tecna de 19 pulgadas. Construido sobre una nueva plataforma, mide 4,38 metros de longitud, 1,81 de anchura y 1,59 de altura, por lo que es más largo, más ancho y más bajo que el modelo anterior. El vehículo se identifica con el número de bastidor troquelado en el salpicadero y visible desde el hueco motor tras desmontar una tapa de plástico. La placa del constructor se encuentra en el pilar B del lado derecho. Actualmente se comercializan dos motores diésel y una gasolina, si bien se prevé la aparición de otro motor gasolina de 1.600 centímetros cúbicos y 150 caballos. La caja de cambios de serie es manual, aunque la versión diésel puede montar opcionalmente la automática X-Tronic. Las versiones disponibles son Visia, Acenta, N-Tec, Tecna y Premier Limited Edition, esta última con todo el equipamiento posible del Qashqai, intersecciones cromadas en paragolpes y en las molduras de plástico de los laterales. Entre los elementos que trae de serie la versión básica están las luces diurnas mediante LEDs, el ordenador de viaje con pantalla de 5 pulgadas, conexión Bluetooth para el móvil, el freno de mano eléctrico o el indicador de la presión de cada neumático. Puede montar también como dispositivos el escudo de protección inteligente, que engloba el sistema de alerta por cambio involuntario de carril, el asistente de luz de carretera, el sistema de identificación de señales de tráfico, el sistema anticolisión frontal que mide la distancia con el vehículo que le precede y alerta al conductor de riesgo de colisión e incluso frena por completo el vehículo si el conductor no reacciona a tiempo. Puede incorporar también el sistema de aparcamiento automático, faros LED para luces cortas y largas, sistema de control de ángulo muerto o detector de fatiga. El sistema Nissan Connect 2.0 permite la conexión a Internet, búsqueda en Google y planificación de rutas desde otro dispositivo. Se prevé además instalar aplicaciones que permitan acceder a redes sociales, escuchar música o manejar los mandos de una zona concreta del salpicadero. Nissan Qashqai 2014, tercera generación de un modelo de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!